Sí, Amici Bambini es una ONG italiana que nace en 1986 por la iniciativa de unos padres adoptivos y acogedores. AIBI Perú es una realidad que tiene más de 17 años. Hemos sido la primera ONG extranjera autorizada a realizar adopciones internacionales por los dos países, Perú e Italia. A partir del año 2006 somos una ONG que realiza proyectos de cooperación para el desarrollo en Lima, en el Callao y poco a poco tratando de ampliar el área geográfica de intervención. Y como lo dice el nombre, que en castellano significaría amigos de los niños, es una ONG que dedica su trabajo para los niños, niñas y adolescentes que se encuentran por lo general en situación de abandono o en todo caso fuera de una familia. ¿Cómo han visto ustedes la realidad en el Perú desde que han venido a trabajar en el Callao? Ya, la realidad peruana sobre las temáticas que nosotros tocamos como ONG es una realidad de números fuertes. Para hacerle un ejemplo, nosotros trabajamos con los centros de atención residencial, casas, hogares, albergues, aldeas, etc. Y los números oficiales, datos de la Defensión del Pueblo hablan de más de 17.000 niños, niñas y adolescentes que viven fuera de una familia y por lo tanto en condición de vulneración de su derecho, que la Convención de los Derechos del Niño establece. La publicación que usted acaba de enseñar se ha dado en el marco de este proyecto y responde a la lógica que es transversal a toda la intervención. Nosotros creemos que el empoderamiento de los propios actores es la manera para que la intervención sea más efectiva. Esta intervención obviamente ha sido elaborada por un equipo de profesionales del proyecto pero básicamente recoge las experiencias que hemos recibido en el marco del proyecto a través del trabajo con chicos, chicas que viven o han vivido en un centro de atención residencial. El todo con un enfoque, como usted bien lo decía, de derechos. Es decir, hemos tratado de poner ahí en tapete un tema de propuestas, de mejora de la condición de ellos pero bajo el enfoque de que sean ellos mismos los que vayan proporcionando ideas, puntos de vista, propuestas para que la situación de los menores que viven fuera de una familia sea cada vez menos una realidad fuerte tal como es hoy en día todavía. Y siempre trabajamos la temática de los menores que se encuentran en situación de abandono. O sea, digamos, una condición de abandono por inexistencia familiar sea una condición de abandono por disgregación familiar u otra causa que lo prevea. Lamentablemente esa es una problemática muy fuerte. A nivel mundo estamos hablando de más de 150 millones de menores que viven fuera de su familia. Entonces 150 millones de menores, o sea el futuro del mundo, que no están recibiendo lo que le corresponde o de poder crecer en el seno de una familia, que es uno de los derechos de la convención. IVI es una de las instituciones más grandes de Italia que trabaja en el mundo con la adopción internacional. Lo que nosotros tratamos de trabajar es la preparación de las parejas. En el centro de todo está el menor. O sea, nosotros creemos que no existe el derecho de unos padres, o sea, a ver, no existe el derecho de ser padres. En cambio sí existe el derecho de un niño de ser hijo. Este producto que se llama Guía Tiempo de Crecer, este es otro producto que se ha dado en el marco del proyecto Luz en el Camino y ha sido elaborado por ocho beneficiarios directos. Es decir, que aquí son los mismos chicos que viven o han vivido en una casa hogar que se han comunicado directamente por el medio de esta guía. ¡Gracias!